así es mis canarias bienvenidos a saskatoon ¡Suscríbete! 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 Y pues aquí mis canadiens estamos al final del recorrido aquí en Saskatoon, te enseñé algunos lugares interesantes, pues obviamente no te puedo enseñar toda la ciudad como es, pero ya sabes todo lo que tiene cualquier ciudad existe aquí en Saskatoon y te traje los lugares más emblemáticos y lo que hay, los datos que hay y todo, espero que te haya gustado. Y pues miren, aquí estoy con una vista impresionante de la ciudad, no sé si se puede ver por el sol, ahí está la ciudad, los puentecitos, por aquí está el barco que pasa por todo el río a dar un recorrido y pues aquí está al lado de la universidad. Ahora mi punto de vista o el punto más importante voy a dar es de que Saskatoon es una ciudad bonita, tiene su cultura, tiene lo suyo como cualquier otra ciudad, pero también tienes que tomar en consideración que estamos... Hagan de cuenta que para mí así como yo lo veo entre Manitoba, Saskatchewan y Alberta es como un desierto, como quien dice, y cada ciudad es como un oasis porque pues no hay mucho alrededor, ¿no? A menos de que llegues, no sé, a las montañas o alguna ciudad. Entonces tener una ciudad como este, de este nivel, este, con tanta diversidad, con tantas cosas en medio de las praderas aquí en Saskatchewan, es una gran ventaja que tiene pues Canadá, que aún así que es un lugar remoto, aún así que es un lugar pues vasto y este, con no mucho, hay cosas que hacer dentro de las ciudades, son como un oasis, son como un este, como que te recuerda que estás viviendo en un país de primer mundo, ¿no? Con todas las cosas que hay y todo y no simplemente estás allá en el rancho o en la comunidad rural. Entonces, pues ojalá te haya gustado el video del día de hoy y pues ya sabes qué hacer, comenta lo que tú quieras Si tú sabes algo más de Saskatoon, házmelo saber para yo venir después y mostrártelo o si tienes alguna pregunta que yo pueda contestarte, entonces este, ya sabes qué hacer, comparte lo que quieras, sígueme en Instagram y pues nos vemos en el próximo video.